Yo estoy en contra de que en las actuaciones en directo se esté molestando a la gente con el móvil. Tú el móvil, por ejemplo, ahora lo tienes a la altura de la cara, pero si estuvieras de pie lo tendrías más alto. Con lo alto que tú eres, seguramente tres o cuatro, cinco, seis o diez estarías ando por culo. No veo el cuento. Un poco lo de grabar en directo también fue decir, bueno tío, ya que te empeñas en que no haya móviles, pues vamos a dar como una razón, ¿no? Mira, no grabéis móviles porque lo vas a tener en directo, lo vas a tener de puta madre, porque en el móvil vas a tener una mierda. Va a ser realmente una mierda con mal sonido y con mal todo. No vas a disfrutar el momento, vas a estar molestando a la gente. No le veo el sentido a ir a los conciertos con móviles. Lo que pasa es que creo que la publicidad que se hace en este país es muy agresiva. Ya lo he dicho otras veces, que te salga un anuncio de telefónica en el que te hacen creer que hay 300.000 tíos en un concierto todos grabando y son muy felices por eso, pues la gente se lo cree, ¿no? Y cree que un concierto es un sitio donde vas a grabar, ¿no? No, coño, que graben los periodistas o que grabe quien tenga que grabar. Tú vas a un sitio a vivir el momento, ¿no? A llevarte un momento enlatado para casa. Creo que eso se pasará, ¿eh? Creo que con el tiempo eso se pasará. Y la gente cuando se vea, cuando vea los conciertos del pasado dirá, mira que gilipollas estábamos. Pues como te ves, como te ves cuando antiguo con otras modas, ¿no? Dices, hostia, mira que zumbados, que pantalones de campana o yo que sé. Pues con los móviles será un poco igual, será, mira tío, que tontos estábamos, que estábamos ahí con la mano así, con el cacharro y para, para nada. O sea.